Música Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Kirby Triple de Luz pero esta vez en español y bueno empezamos si tienes bla 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 decimos que si el mio ojo que guay leerlo en español bueno y elegimos el primer espacio y mira combates ahí va no bueno esto ya lo veremos otro día jugaré con los niños o con Ruben para probar el multijugador del juego y esto que es a ver prados verdes ideal para principiantes sigue el ritmo y pulsa A para saltar A pues esto ya lo haremos otro día también vamos a adentrarnos hoy en el modo historia y a ver que tal que chulo es Kirby que feliz vive ¿no? y esto es y esto es no me acordaba yo ostras se lleva a la casa se la lleva, no, ha crecido una super planta menudo susto se va a pegar ahora cuando se asome o como intente salir va a alucinar oh, Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? oh, ahí va pobrecito ¿qué ha pasado? oh los malos malotes hoy va lo ha envenenado y se lo lleva pues me parece que nos va a tocar ir a rescatarlo con lo tranquilito que estaba él viviendo y flotando sobre las estrellas ahí va ya veros y piedras solares ostras, ¿y esto qué es? bueno, ahora no tengo nada aún no tienes ningún llavero búscalos por las distintas etapas anda ¿veis? esto no lo sabía yo vale, pues tendré que ir buscando llaveros y piedras solares y venga, vamos a comenzar venga, a ver que guardo el lápiz y venga etapa uno vamos Kirby ¿cómo se jugaba? no me acuerdo bueno, ahora lo iré viendo oh qué chulo y he pillado y he pillado una super estrella a ver, a ver vale venga, pues ahora empieza ya el nivel bien bien vemos ahí una estrellita ¡pumba! oba pues va a ser que necesito ah, no, vale vale, vale, vale ya casi no me acuerdo de cómo se juega lo que está claro que a la ah, vale iba a decir la bomba no la puedo tocar porque si no explotaré a ver bien oh, soy Lin soy Lin toma pobrecito pajarito oba qué he hecho ah, ahora ya no puedo comérmelos no ey, ey, ey qué ha pasado mi espada, mi espada cómo me la he quitado uy, uy, uy no, no, no uy, pero qué ha pasado quiero mi espada da igual se la quito así y ya está ala ya la tengo venga pues vamos a a continuar toma malote continuo ay, va una vida y cómo la cojo ah, sí se saltaba por ahí vale lo siento pequeño ay, y, y no, no ay que me he caído porque me he caído en el nivel 1 por favor que le he dado al botón que no era madre mía ahora lo bueno sería lo ideal sería coger borrar este vídeo aquí no ha pasado nada y repetirlo pero no no voy a hacerlo venga, vamos a seguir cogemos más estrellitas nos lo quedamos toma ¿tú qué haces? pobrecito solo tiene un ojo estuerto estuerto ha perdido el ojo a ver si hay algo por aquí así guay para mí no hay nada venga ahora no me voy a caer pobrecito me he quedado una vida bien pobrecitos es que son tan bonitos que me da pena matarlos es que si no seguro me hacen a mí algo entonces ¡no, no, no! había una puerta quería entrar a la puerta seguro que había algo bueno ahí va un cacho pollo que era para mí sí, era para mí el pollo o sea que Kirby es carnívoro ¡yuhu! ¿y cómo se corre? ¡oh! mola no sé cómo lo he hecho a ver qué tenemos por aquí ¡ahí va! así corto ¡anda! ¿un llavero? ¿o qué es eso? no tiene nada venga vamos a coger la estrellita ¿cómo corre? ¡oh! ¡oh, oh! ¡ahí va! ¡ahí no se muere! a ver no lo ¿qué pasa? si no pasa nada ¿no tendría que correr o algo así? ¡ahí! ¡una brujita! ¿cómo me quito esto? bueno, ahora no que ya no está la brujita esto tiene algún toma, sí ¡guau! vale, vale entonces voy a ir ¡oh, oh! ¡no, no, no, no! a ver si me comas estos no pasa nada pues no, no pasa nada ¿cómo bajo? ¡eh, eh, eh! así vale madre mía tampoco hace tanto que jugué, ¿no? cuando se enoja por bueno, hace ya unos meses igual fue el año pasado ¿qué? ¿oh? ¿oh? ¡oh! ¡hí, eh, 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 eh ¡oh! ¡soy guay! le voy a comer el árbol hipernova ¡oh, mola! ¡ostras! mira, un girasol como en Yoshi bien has conseguido una piedra solar estas piedras contienen el poder del sol reúne tantas como puedas para abrirte camino hasta el jefe vale vale, por aquí no hay nada más y vámonos a ver seguimos todo para adentro todo para adentro ¡oh, mola! ¡hey! pero estos que se creen ¡ostras! a ver, a ver estos me los como también sí, ya lo sé pero tengo que acercar algo que si no, no llego a ver que no quiero que me aplaste a ver, ahora sí vale bien has logrado todas las piedras solares de la etapa 1-1 chachi venga, pues vámonos ya las he conseguido ¡hey! que no los había visto volando, volando ¡oh, no! ¡oh, no! ¡oh, no! ¡oh, no! ¿y yo ahora como cojo el reloj? ¿cómo lo cojo si está abajo? ¡oh, oh, vaya! ¡oh, y ahora como lo cojo! pero si no lo tiraba tampoco podía pasar pues vaya chasco, ¿no? bueno, pues nada salimos y ¡oh, ostras! ¡qué mágico! ¡eh, eh, 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 eh! ¡no! ¡no! ¡qué no es mágico! sí, sal, sal majo toma ¡eh, eh, eh! ¡que vuelve! ¡toma! ¡ay, que me ha engañado! ¡me ha troleado! ¡eh, eh, eh, eh! va a sacar un cartón de esos ¡eh, no he caído! ¡toma! a ver, a ver ¡eh! ¡venga, venga, venga, venga! ¡oh, no! ¡qué me ha hecho! ¡eh, eh! creo que va a ser ¡eh, eh! ¡no tienes que terminar donde estaba! ¡vaya! ¡vaya! bueno, da igual no me ha dejado lejos, ¿no? vale, venga mejor me quedaré aquí toma venga, vamos a esperar que vuelva a salir a ver ¡eh! perdón no puedo evitarlo no ahora venga, eh vamos a esperar al morado que es el más macarra de todos ahí está jeje que cañeros, eh ahí trolleando ¡oh! pero sí, hombre que rapidez, ¿no? ¡toma! jolín, me ha costado, eh vale y ahí ahí tenemos la puerta y nos vamos a teletransportar y... etapa superada venga vamos a ir a la segunda etapa salto de bonificación ¡ay! a ver ¿y esto qué significa? me ha caído en un 7 ha sostenido el llavero Kirby yo-yo ¡qué chulo! ¿eso qué es? ha sostenido el llavero Heavy canait ¡bien! y vamos a la segunda etapa guardando venga vamos a hacer la segunda etapa a ver qué tal venga vamos Kirby ¿y qué nos hace para correr? la verdad es que me gusta un montón este juego los gráficos y todo es super chulo el 3D también pero lo va a quitar por si acaso se ve mal oh pobrecito pierde lleva peluca lleva peluca era calvo oh tilín 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 a ver qué guay ¿no? mira es carnívoro pero también le gusta verdura come de todo nuestro Kirby lo que le echen como la gallina que así ah vale ahora tenemos que mover la consola para apagar el agua para apagar el fuego para apagar el fuego eso vale que es mi bombero que es mi bombero cojo cojo ten ten hoy va se ha rayado venga vamos a continuar con nuestro Kirby músico a ver oh 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 eh no se rompe oh no y encima me ha hecho daño a ver oh no he perdido pero ¿qué haces Kirby? ¿qué haces? ¿por qué? bueno si tengo más ahí tengo eso oh vamos a ver a ver que pongo esto un segundo a ver a ver bueno no voy a volver todavía porque por atrás me deja bastantes cosas lo que pasa que he ido hacia el lado que no que no era a mí me gustaría saber cómo llegar a los cofres y esas cosas anda mira se llega por aquí bien vale pues ya lo tengo no puede eh eh ande vas tú tirándome venga vamos a pasar por este lado un segundo a ver se me está acabando la campana ¿o qué significa eso? oh no pensaba que era un sitio de esos que había debajo algo madre mía jolín eso me pasa por querer investigar quita tú hay entonces por aquí tenemos algo o no a ver si algo hay no no hay nada no hay nada no hay nada o sea que antes me he matado para nada oh si mirar veis veis como yo sabía que algo había y encima vuelvo a ser lín hay un montón de estrellitas veis he conseguido vidas toma como mola esta anda se me dete una no que broma venga vamos estoy mal vamos a seguir no bueno da igual vamos a abrir nuestro cofre oye no te pase venga vamos ahora lo que no sé esta estrella era mala venga ahora sí podemos ya irnos ey voy a coger esta y pasamos al otro lado venga Kirby a ver a ver mmm ah vale y ahora para el otro tenemos que girar aquí en este lado la consola vale ya aquí he conseguido otro fragmento de estos ay vale oh oh eh aquí hay que ir con precaución no 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 así para que no nos pinche la cosa esa y continuamos por aquí a ver ay un gatito que mono oh oh pobre bombita ostras un nivel secreto que antes en la primera fase venga vamos a ver mira aquí habrá que echarle agua a las flores para que crezcan venga hasta más oh le tenía que haber echado más agua a la otra ¿no? jope ah no tiene rayos ¿eh? joder le tenía que echarle una llave a la otra ya pero no lo sabía pues vaya faena y encima hay también una piña y si me salgo y vuelvo a entrar va a ser que no sí a ver que haya más agua bien qué fenómeno soy vale bien oh la tienes que darle a la otra para subir a ver qué bien ahora se han abierto las dos en condiciones ahora sí he logrado todas las piedras solares de la etapa 1-2 bien oye pues se está yendo hasta ahora bastante bien la cosa ya me diréis a ver qué os parece el juego y tal aunque muchos ya lo visteis hace unos meses en el canal cuando estuve jugando a este mismo juego pero en japonés pero la verdad que parece diferente además como ya casi no me acuerdo y lo bueno de este pues que podré jugar con Mireia y con Mario que en el otro pues no podía vale vamos hacia allí mucha vez que mágico el mono me tira fruta Waddle Dee pañuelo te ofrece un objeto Waddle Dee pañuelo te dará mejores objetos si activas Street Pass la estrella de ayuda es muy útil para usar una estrella de ayuda tocala en la pantalla tazil o pulsa ahí vale la acabo de usar verdad esto que es ah ahora soy tengo fuego tengo fuego ey mi amigo el mono no me da la otra cosa porque encima no se ni para que me ha servido ah vale no la he soltado no la he soltado la habilidad ah si me cojo este no venga va a coger el fuego ova ey ey pero que hace ey como lo mato a este no se matarlo no se matarlo no se matarlo oh ¿y como me lo cargo? ay 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 que me mata que me mata déjame déjame hacer cosas extrañas vale ya está pobre de amor sí que te fie ay ah sí sí está muerto y bien un helado pobrecito y aquí está la puerta y hemos terminado la etapa 1 2 que aunque nada chicos vamos a ver ahora que me ha tocado en el salto de bonificación este a ver hola a ver que ya ves hemos obtenido el kabu que parece al waku waku y uja pues nada espero que os haya gustado el vídeo y en el próximo capítulo pues seguiremos con la etapa 3 y nada dadle like comentar compartir esas cosas y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos chao y saludo d saludo saludo saludo